¡Suscríbete al canal! Abraham Romero, fíjate, el pase de Camacho, acá está Achen, esto es buenísimo, se frena, encara a Leguizamón, es zurdo, tiene que abrirse, pierde tiempo. Están sobre la mesa, tenemos mucha, mucha información, nos ponemos todos la camiseta del rey de copas que es nuestra obsesión. Siempre supimos que el cielo no era nuestro lugar, vamos a vivir en el infierno por toda, toda la eternidad. De buena pelota para Chen, este es un gran ataque de defensa, veo, veo, Merentiel, veo, veo, gol, gol. Para defensa, hizo la diagonal y buscó, buscó camisetas amigas, le puso la pelota por delante a Merentiel para que el ex hombre de Godoy Cruz solo tuviera que elegir la definición. A Chen que se viene, toca a Chen, va para Bou, le va a pegar al arco. Gol, en el primer gol, en el primer gol, Bou fue al piso para un rechazo. De Contreras, quedó pelota para Piscini, 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 y gol, a Chen, gol. In el interés, ven el infierno para toda la eternidad. Defensa y justicia a Chen aprovechó el regalo, se promulga la ley del exachem, pide disculpas, el golpe de defensa. Contreras, centro parada, Bou, un rotote arrojándose a Chen, gol, gol. ¡Vamos! ¡Vamos!